Ah, que no quieres lastimarme Ah, que no era tu intención Que jamás imaginaste que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra tu amor No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir atrás, sé que me hizo sentir que yo era lo especial Antes de que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder pagar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías invadir Dice que no hay amor, la cabeza de ti no te puede salvar Que no se soltó mi mano para que yo pudiera ser mi libertad Dice que no hay amor, la cabeza de ti no te puede salvar No puedes hacer nada, ya piensas tú contigo si yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme Te querías invadir Aham